Encargados del Ministerio Nicaragüense de Transporte e Infraestructura, anunciaron que invertirán 2.179 millones de Córdobas, unos 71,9 millones de dólares en 25 proyectos de infraestructura vial en esta nación centroamericana. El titular de ese Ministerio Mayor General en Retiro, Oscar Mojica, dijo que la ejecución de esas obras, previstas en un periodo de cuatro meses, beneficiará a 1,4 millones de habitantes de nueve de los 15 departamentos y dos regiones autónomas de Nicaragua. Mojica explicó que los proyectos consisten en construcción de carreteras, obras de drenaje y seguridad vial, adoquinados y reconstrucción de puentes. Las obras pretenden mejorar la conectividad vial entre zonas alejadas, municipios, departamentos y regiones productivas de Nicaragua. Los proyectos que se ejecutarán en zonas del Pacífico y Caribe de la nación pinolera serán financiados por entidades financieras internacionales, entre ellas el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y Recursos del Tesoro Nacional de Nicaragua.